Y noticias, la lupa araucana da a conocer las funciones de las primeras damas o gestoras sociales. Son acompañantes de sus esposos mandatarios, mas no pueden incidir en las decisiones de las administraciones. En Arauca no se sabe quién gobierna, si es el gobernador del departamento Ricardo Alvarado Bestene o la gestora social Luz María Zarzosa, porque todo tiene que pasar por manos de ella antes de llegar a las manos del gobernador. ¿Sabe usted cuáles son las funciones de la primera damas o gestora social? Aquí le contamos. ¿Cuáles son las funciones que tiene a cargo la primera dama o gestora social, como se le quiera llamar jurídicamente, y las reflexiones sobre este aspecto? Esta figura de primera dama o gestora social no estaría clasificado como de cargo público y al contrario el Estado estaría ejecutando proyectos que fueran simplemente conveniente a realizar, sin aplicación de principios de la administración pública. En criterio de la Corte Constitucional, esta figura no es más que la esposa del presidente de la República e igual esposa del gobernador o alcaldes, es una particular que no puede ejercer funciones públicas y mucho menos disposición administrativa para tal efecto. Sí, como lo escuchan, no puede ejercer funciones públicas y mucho menos disposiciones administrativas para tal efecto. La Corte Constitucional determinó por mayoría que el despacho de la primera dama o gestora social no está facultado para tener el apoyo de empleados públicos o para desarrollar las actividades que estime convenientes. Es así como la figura de la primera dama o gestora social es simplemente protocolaria, ya que no hay fundamento legal para que se involucre en las decisiones de los mandatarios. Así como lo escuchan, no se puede involucrar en las decisiones de los mandatarios. No es cargo ni electo ni nombrada y que no tiene funciones ni responsabilidades asignadas ni autoridad sobre otras personas ni devengan salarios ni cualquier otra compensación. En conclusión, la función de la primera dama o gestora social es netamente protocolaria y de acompañamiento a su esposo no hay más funciones que las que adquieren con el compromiso conyugal de respeto. Pero en Arauca no estaría pasando con la gestora social. Fuente Fidedigna, de la Gobernación de Arauca, le han dicho a Noticias La Lupa Araucana que la gestora social estaría tomando algunas funciones del gobernador. La doctora Luz María Zarzosa, gestora social del Departamento de Arauca, permanece diariamente en el despacho del gobernador, decide quién y quién no ingresa al despacho a hablar con el primer mandatario, revisa documentos y hasta contratos de la Administración Departamental. Estaría dando órdenes a trabajadores de planta o de OPS de la Gobernación de Arauca y así sucesivamente. También realiza viajes a los diferentes municipios del departamento y es más, a otros departamentos del país en compañía del gobernador de Arauca. Noticias La Lupa Araucana conoció que la gestora social fue la que, al parecer, dio la orden del despido de la secretaria privada del gobernador de Arauca, Viviana Pérez Santos. La pregunta al millón es ¿Quién cubre los gastos de pasajes de la gestora social del Departamento de Arauca a otros departamentos? La gestora social Luz María Zarzosa estaría dando órdenes dentro de la Administración Departamental en todos los sentidos. Es así que es la que decide, al parecer, qué cuentas se firman para pagos y qué contratos se firman. Recuerde, gestora social del Departamento de Arauca, Luz María Zarzosa, que la figura de la primera dama o gestora social es simplemente protocolaria, ya que no hay fundamento legal para que se involucre en las decisiones de los mandatarios.